Llega el mes de mayo una ocasión perfecta para descubrir bodegas del vino de Montilla y Moriles de una forma completamente diferente. Hombre, coincidiendo con que el mes de mayo en Córdoba es tan tradicional, los patios tan floridos como estáis viendo, para que vean nuestras tradiciones. Todo es precioso, todo tenemos nuestra naturaleza, que todo es fantástico. Que combina lo tradicional de Córdoba, que son los patios, las flores, el ambiente primaveral, con lo tradicional de Montilla, que son las bodegas, los barriles, las tinajas, las macetas de barro, cerámica. Y todas las bodegas están decoradas con flores, como los patios cordobeses. Exactamente, y además que en un entorno totalmente diferente, el patrimonio del vino, la cultura del vino, la tradición que nosotros estamos siempre defendiendo aquí en la denominación de origen de Montilla y Moriles. ¿Y qué tienen estos vinos que los hacen tan únicos, exclusivos? Pues mira, la particularidad que tienen estos vinos, lo principal, por supuesto, que son en producción ecológica. ¿En qué se diferencia un vino en producción ecológica de un convencional? Y particularmente este que es un verdejo, pues si lo hueles, como tú bien has dicho, tiene unos aromas que son exquisitos, que te siguen recordando al fruto, te siguen recordando a la tierra. Que si ven el colorido, si ven los aromas que hay, hay insectos, hay colores, hay flores, hay biodiversidad, hay equilibrio y por tanto hay menos riesgo de enfermedad y de daño en las plantas. Todos los años, por este tiempo, la suelen poner así de bonita, como está. Y viene, ¿no? Siempre, le gusta enterarse de lo que le cuentan por aquí. Sí, sí. ¿Qué le han contado que le llamó la atención? Hombre, eso es la antigüedad de la bodega y a mí me ha impresionado mucho. Como el tipo de construcción es romana, os voy a contar las flores que teníamos en la época romana. Eran esparragueras. Pues como ya tenemos el vino hecho, una vez que entra en contacto con el aire, él solo como un cuerpo vivo, va a crear su propia protección, que es lo que vemos aquí. Que esto es el velo de flor, que son levaduras vivas que se suben a la superficie y le evitan la oxidación. Muy bien. Muy bien. Bien. ¡Bravo! Domingo, ¿qué le ha parecido la visita? Estupenda, esto es una maravilla. Los patios, los vinos, las bodegas, la tinaja, el campo, la alegría. Y los patios, preciosos. Preciosos, preciosos, con sus mantones, con sus sombreros, con su guitarra, una maravilla, las flores que son preciosas en este tiempo. Merece la pena venir en mayo y visitar bodegas y de esta forma, ¿verdad? Merece la pena. Con un chinchín y por la ruta y por Andalucía Directa vamos a despedirnos. Vale, encantada.